¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en otro capítulo más de esta fantástica serie. Hoy vamos a ir con Lazarus y vamos a intentar llegar a... ¿Cómo se llama? A la catedral y pasarnos la catedral y el cofre y todo, ¿vale? Y así terminamos con Lazarus. Nos faltaría el de hacerlo rápido, pero eso se hace fácil. Vale, ahora es lo leo a la gente. Tampoco es nada del otro mundo el objeto nuevo que me han dado. ¡Ay, quiero ir rapidito! No quiero enrollarme mucho, ¿vale? Es un coñazo luego, ¿sabes? Vale, tenemos aquí una piedra especial, pero no voy a tener bombas, como de costumbre. Suele pasar. ¡Hola! ¿Avanzas por aquí un poquito? Joder, macho, la araña de los huevos. Vale. Nada, nada del otro mundo. Empezamos con un objeto, ¿no? Solo tenemos esto. El daño, el daño es lo mismo de todos los campeones. Empezamos con dos rayitas. ¡Me cago en! A ver, vamos a romper esto. Y vamos a romper esto. Una bomba no estaría mal. Yo lo dejo caer ahí. Empezamos con una moneda, que ya ves tú para lo que sirve una moneda, ¿sabes? Está en el primer subsuelo. Está rientizado y avanza muy poquito. Vale. Ah, y tenemos otra piedra especial, tío. Necesito ya dos bombas. Esto pinta mal, porque no voy a conseguir dos bombas ni de coña. O sea... De hecho, esta sala no me ha dado nada, para empezar, ¿sabes? Tío, siempre hay piedras especiales cuando no puedo romperlas, tío. Esto no me gusta. Voy a estorugar. Lo siento. Un momento, ¿vas a retesotear esto? Es que en estas hay que exponerse un montón y no me la quiero jugar. A las otras no voy a... No, por las otras no voy a pasar cerca, así que vamos a olvidarlas de momento un momento. Vamos a tomarnos esto. Y ahora wizard. Vaya puta mierda, menos mal que nos ha pillado moviéndonos de salas. Ay, lo siento, me ha entrado un ataque de tos ahora de repente. No he tosido... Llevo sin tos el... Años. No, años. Pero, no sé. No he estado tosiendo en todos los días. O sea, no sé si me cura esto ya. Vamos, loco. Llevamos un rato ya con estas lágrimas, tío. Ya está, vale. Va, no ha salido nada. Rompo esto porque siempre hay posibilidades, ¿veis? De que salga algo como esto. Y no tenemos llave tampoco para entrar a la... No me va a salir el nombre. A la tienda o para comprar una bomba. Así que nos comemos los mocos. Es lo que hay. Me vas a por el malo. La verdad es que nos ha tocado un... Qué raro anda. Nunca me había fijado en cómo andan azaros. Andan igual, todos igual. Odio, odio este bicho. Es que me ha, me ha quitado una barbaridad de daño. Ya han, ya han dado y no va a ser la primera vez que me... Ni la última que me den. Vale, tío. Me quedo aquí para que salte aquí y rompa eso. Y al final me termino yo rompiéndolo antes que ella saltara encima. Este... Si tienes poco daño como yo, te puede complicar la vida. Justo la normal. Ay, Dios mío. Que da un corazón, ¿sabes? Así a lo tonto. Tío, quiero romper... Quiero matarlo ya, tío. Ya me olvido. Vale, ya está. Gracias por el medio corazón. Me has quitado... Vale, encima me lo quita ahora tu araña, ¿sabes? Bueno, vida. No está mal. Nos vamos a ir las dos... Sin llaves, sin bombas, sin las dos piedras de estas. Esto no pinta muy allá, la verdad. Vamos a ver qué tal está sala dorada. Bueno, si puedo entrar a la sala dorada, porque claro, no tengo nada para entrar. Ahora mismo. Te me calmas, ¿eh? ¿Y tú qué? No, una llave. Podemos entrar a la sala dorada, eso está bien. Al menos algo o algo, oye. A ver. ¡Una puta moscas! ¿Qué les ha dado a estas moscas? ¿Por qué ahora aparecen tanto? A ver, vamos a matar a este que está aquí en cerradico. Vale. Y tú igual, te vas a cerrar aquí mientras te pegamos. Te me calmas, de loca. Vamos a ver. ¡Oh! Me molaría más encontrar una bomba ahora mismo, ¿eh? ¡Hombre! De hecho, no voy a entrar a la sala dorada, pues, por si me toca. ¡Joder, macho! Ya no hay sala del trato, el demonio, tío. Soy imbécil. Me han dado de la forma más tonta del mundo, ¿eh? Además. No va a caer una bomba en todo lo que va a realizar, la verdad. No va a caer. No sé ni para qué lo pido. A ver. ¡Vamos! Me han dado, tío, otra vez. Al final me matan, ¿eh? O sea, esto es peneoso. No me está tocando vida tampoco. O sea, no me ha tocado ni una... Me ha tocado medio corazón en el boss. ¿Pero qué es esto, tío? Yo estoy flipando, no me toque ni una sola bomba, ¿eh? Pero voy a entrar a la sala dorada y ya está. A ver, si hay suerte ahora. A ver... No hay suerte. Gastaré mi llave en... ¿Me la puedo jugar? Es que no, paso de jugármela. Me la podría jugar y entrar a la tienda, pero si no hay una bomba, ¿qué? Me como los mocos. ¿Siempre hay una bomba? Me la voy a jugar, pero... Ya verás como no hay una bomba y no... Sí, y no voy a poder comprarme nada. Porque una bomba puede entrar a los dos lados. Sí, hay una bomba, perfecto. Guay. Y ya que estoy aquí... Eh, mira la caja de Pandora. Tal vez blocamos el otro día. Tío, aquí garra piñeando por bombas, tío. Esto es muy triste, ¿eh? A ver. Vale, entramos a la sala esta. Que si lo piensas... No me ha servido para nada esto. Para gastarme cinco monedas. Eh, yo qué sé. Encima me ha tocado esta caca. Que bueno, de los que hay no es el peor mal bicho que hay, ¿eh? De los que hay. De hecho es de los que más me gusta. De los hermanitos que más me gustan. Pero es que últimamente se está volviendo todo muy... Muy... De familiares. Todas las runs. Y a mí eso no me gusta. A mí me gusta chetetarme yo. No, que me den amiguitos que no hacen nada, ¿sabes? Bueno, que hacen algo, pero... Joder, tío. Es que estoy... Tengo un corazón ahí, no lo he cogido. Sí, hay un corazón por ahí. Ahora lo voy a poner. Te me calmas, ¿eh? A ver. Vamos, leñe. Madre mía. Dale, 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 dale. Ahí, ahí, ahí. Ya me falta poco. Bien. Bueno. Más vida. Vale, tenemos cinco corazones. Y nos ha salido la sala del demonio cuando nos han pegado, ¿eh? Estoy flipando un poco. A ver. ¿Qué hay aquí? Ah, un corazón de alma, no está mal. Y aquí, una troll bomb. O sea, yo que una iba a ser una puta bomba, tío. Es que no falla, ¿eh? Por eso no he cogido el... El este. Y ahí hay un corazón. Vamos a ir a por él. Ah, da igual. No voy. Ya me curaré en la siguiente ramp. A la siguiente sala. Vamos. Siguiente. No tengo nada de objetos. O sea, voy a cero totalmente. De todo. No puedo coger esto. Y empezamos. Una moneda. Vale. Más suerte estoy teniendo, ¿eh? Otra moneda. Todo monedas. Soy el dios de las monedas. No puedo entrar ahí. Sí, sí puedo entrar. A ver qué hay. Vale. Vale. Pues son tíos. Me gustan más que las de slow, la verdad. Y además estas son todas. Me cago en. Me tenían que dar. Oh. Eternal Life. Preguntando. Ah, no. No, es el Eternal Life, sí. Esto lo desbloqueamos también hace nada. A ver. Veneno, por favor. Se ha bugueado y ha saltado un agujero, ¿verdad? No he sido yo el único que lo he visto. Bueno, ya no me pueden pegar más. Estamos ya las mismas. Ah, no. Pero esto es como el Eternal Life, pero con... No. Con The Trinket. No sé qué pillarme. Si esto... Me pillo esto. Me gusta más, en realidad. Pues a ver si me dejan irme con esto. Voy a irme aquí ya, para que a ver si me sale. En la sala del demonio, si no me dan ahora, que es difícil, ¿eh? Pero lo voy a intentar. A ver. Y si me saca de esas más todavía. Me da difícil ya este boss, ¿sabes? De momento va bien. Ya no va a invocar a más. Os espero. Bueno, las invocas, pero chiquititas. Vale. Mucho mejor que las otras, la verdad. Vamos, vamos, vamos. Que le mato. Le matamos, le matamos. Le matamos de sobra. Cuidado. Bien, bien. No ha salido una mierda, porque no ha salido el... La sala esta, pero bueno. Vamos a seguir buscando, porque hay ahí una piedra que quiero reventar. Valga mi vida, ahí está. Vale, ¿dónde sales? Aquí. Tío, ¿cuánta vida tiene? Que le he dado de todo ahí ya, a ver. Vale, ya está. Perfecto, una llave. Yo quiero una bomba, pero bueno, una llave es una llave. No, no. Tampoco hay que ser aquí tiquimiquis. Al menos no tan algo que tienes una moneda. Uy, uy, uy. Casi me da eso, eh. A ver. ¡Oh, bomba! ¡Sí! Vamos a ver qué sale aquí. Vale, sala de estas horribles. No me gustan nada los murciélagos estos, eh. Pero nada. Y no me han dado... Mola, porque en Bistern, entonces si les esquivas, te esquivo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Jum! ¡Jum! Me ha salido muy rentable esto, eh. Vamos. Pasando a entrar ahí, literalmente, lo digo. Y dónde estaba la piedra... Por aquí, de camino a esto estaba. Aquí estaba. ¡Dos bombas! ¡Wow! Pues a lo mejor me conviene coger la llave esa, eh. O buscar la sala secreta. La sala secreta. La sala secreta mejor, ¿no? Yo creo que sí. A ver si la pongo aquí. No está. Pues ya no busco más. No. Ya no busco más. Solo tengo... No estoy para desperdiciar. Si llega a estar ahí, pues me hacía un favor. Pero no está. Así que, como puede estar en otros dos lados... Que no me he fijado yo en eso. Ala, al pasar cambiamos de trinquete otra vez. Nada, esto es para ver lo que me pierdo. Y donar una moneda gratis, básicamente. Ya está. Y si por si acaso hay una piedra especial. Que muchas veces me ha pasado que justo en esta sala hay una piedra especial. En la tienda. Vamos. Next, tú. Vale. Uy, uy. No me gusta nada esta sala, eh. Lo digo así. Perfecto. No les han dado. O sea, estoy flipando, eh. Porque esta sala era para que nos dieran. 100%. O sea... Vale. Cogemos una llave. Perfecto. Vamos a romper esto. Estas son las que más miedo me dan, en realidad. Así que las voy a matar primero. Y ya está. A ver, pasando un poco de... De ellos. Sin parar de vernos cuando tienen una bolita de esas. Perfecto. Perfecto. Cogemos la llave. A ver que esto... No, esto... Algo bonito y barato. En la... En la sala... En la sala de... Dorada, porfa. Para cogerlo. Estábamos sin curarnos a tope aún. A ver. Uy. No me ha dado ese milagro, eh. Lo he hecho bien ahí. Pasa a coger ese trinque. Es la verdad. El momento con el que tengo... Es una vida extra. Que me da igual, porque si me matan... Voy a perder todos los corazones que llevan en el momento. Joder. No pasa nada. Nada. De familiares va la puta ran. Como odio las rams que van de familiares. Aunque bueno, este no está mal. En realidad este... Al menos lanza... Lágrimas cada bastante poco. Y son lágrimas rápidas. No voy a entrar ahí. Porque tengo dos monedas. Y sería mal gastar una moneda. O sea, una llave. Matamos a esos primero. Perfecto. Nos ocupamos a las arañas por aquí. Dos bombitas. Nada mal. Cuidado con estos. Voy a ir primero por ese lado. Pasamos por aquí. Perfecto. Uno menos. No me ha dado ese... Porque tenía el cubo de carne. Le he visto que estaba delante. Y he dicho, venga ahí. Aprovechado. Hay que aprovechar el cubo de carne. Sirve para poco. Pero para algo sirve siempre. A ver. Vale. Fácil. Y tenemos una piedra especial. ¿Vale? Lo estáis viendo, ¿no? Bueno. Es una sala... Es un boss bastante simplón. Así que no debería darnos mucho por culete. Aunque ya veréis cómo nos lo da al final. Bueno. Por aquí va a venir ahora. Perfecto. Joder. Puta mierda de objeto. O sea... Es que no. Nunca lo cojáis. O sea... Ese es mi consejo. Nunca coges y saca caca que hay ahí. Cogemos el corazón. Eso sí. Vamos para acá. ¡Oh! Me lo llevo. Y... Somos el señor de las boscas. Bien. Primer objeto de Gapi. Por solo un corazón. Nos han dado encima corazones negros. No va mal la cosa. Vamos a ver si sale alguna moneda de por aquí. Que oye. Vete todos a ver. ¿Sabes? El objeto que nos ha tocado aquí es una caca. Pero bueno. Es lo que hay. Next sala. Esta es la next sala. No nos han chetado todavía el daño ni nada. O sea... Vamos con lo puesto. Básicamente. Lo único que tenemos es lágrimas de veneno y se nota. Es lo único bueno que nos ha tocado para nosotros. Me tenía... Esa me tenía que dar. O sea... Era así. Estaba visto bastante. Decía... Hay una... Hay una bomba... Una de estas especial ahí. Y no sé si voy a llegar desde aquí. Voy a tener que usar dos, ¿verdad? Efectivamente. Bueno. Dos. Yo la azul se ha encantado, ¿eh? O sea... Puede ser el de daño, ¿ves? O sea... Os lo voy a decir. Puede ser la... La que me da más daño. Y ahora mismo, pues mira... Una rayita más de daño, pues se nota. Ya veréis cómo la notamos. A ver, por aquí, ¿qué hay? Por aquí, por aquí, por aquí. Bien, 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 bien. Me han dado. No pasa nada. Me tenían que dar. Era una sala muy... Bastante complicada. Se me ha abierto la sala secreta, así que de puta madre. No voy a quejar. Vale. Voy a hacer esto así. Reinsetown. Me cago en Dios, tío. Es que no sé para qué me tomo las putas píldoras, tío. Es que no lo sé. No lo sé. O sea, sigo sin entender. Porque a estas alturas del juego, que sé que nunca te salva la partida... Bueno, algunas me han salvado el Basso of Steel. Bueno, ha tenido poquísima vida. Pero ya está. O sea... Es que nunca, ¿eh? Un coñazo todas. Uy, uy, uy. No me gusta nada esta sala, ¿eh? Pero nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Bueno, al menos me he cargado de alguna ya. Vale. Pasando olímpicamente de ese bicho asqueroso. Que es un gorrón. Un gorrón en lo que eres. Por abajo no va a haber nada. Voy a tirar por acá. Que me calmas. Vale. Bueno. No me gusta nada esta sala, en realidad. Así lo digo, ¿eh? No nos tenemos que acercar al centro. Que hay de estas invisibles. O sea, invencibles. No invisibles. Las perras las estoy viendo, ¿sabes? Las moscas invisibles esas son muy traccionadas. Porque como las toques te quitan vida. Aunque ya se tiene ahora mismo las va a pegar. Y ver, si pasar por aquí ahora es complicado. Porque hay mierdas de estas. Entonces vamos a romper esa. A ver si puedo o no. Es que está la mosca, ¿eh? Hay que estar pendiente la mosca chiquitaja todo el rato, tío. Es un coñazo. A ver. Perfecto. Perfecto. ¡Fuede! Se me ha lanzado ahí en un mini saltito, calado. A ver. Vamos a la sala dorada. A ver qué hay. Si hay algo mejor. No hay ninguna piedra especial. La he estado mirando. Esta creo que me gusta. La que me gusta, tía, ¿sabes? Sí. La que me gusta. La que dispara más rápido, básicamente. Bueno. Esta sala dorada sí ha sido decente, ¿ves? ¿Hay alguna que no? Pero esta sí. Vale. Vamos bien, vamos bien. Me da miedo porque se dispara a los corazones y son súper traicioneros. No hay que fiarse de los corazones. El corazón es del músculo más fuerte. Me ha tocado, me ha tocado mucha mala. Va a for the steel. Vale, ya tenemos la píldora de balsos of steel. Está bien. Me han tocado muchas malas. Esa buena tenía que ser. Tío, como odio estas piedras. Que son peores las de los rayitos. Vale. Pasando. Vale. Este vamos a hacerlo bien. Vale. Porque se puede hacer. Vale. Era necesario, ¿eh? Yo por aquí no paso con esas hogueras. Que son luego te matan y qué. Me podrían haber dado también cositas. Así que no hay ninguna piedra especial. Voy a quitar esto así porque sé que eso está molestando. Yo lo sé. Vale. Gracias. No sé qué decir. Ha sido precioso. Está bienvenida. Pero bueno, qué bienvenida es esta. Déjame en paz, loco. Vale. A ver, es fácil, ¿no? De esquivar. No es tan fácil como parece, ¿eh? Este bicho. ¿Qué hace esto? HP, tía, SAP. De todo. Vale. Aunque me ha bajado la velocidad de movimiento. Y eso a mí no me gusta. Bueno, no vamos mal. No ha salido salida del demonio. Una pena. Pero es lo que hay. Una penita, pena. A ver, por aquí. ¿Qué hay? Hola, 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 hola. Bueno, disparamos como una ametralladora porque no hacen más que subirnos las tías. Entonces, pues claro. Eh, cuidadín. Ahí, perfecto. Ahí, ahí, ahí. No me gusta esto. A nadie me gusta. Pasando. Tengo dos bombas. Pues sí. Me la voy a jugar a ver si con esta. Pues me la ha jugado. Efectivamente. No sabía yo si se iba a poner ahí. Pero no. Y tampoco me ha explotado la otra. Entonces, pues tampoco me ha servido mucho, la verdad. Uy. Me ha tocado el suelo este. Lo siento otra vez. Necesito otra bomba para poder coger todo eso, ¿eh? Por eso no he besado la que tengo. Tío, como odio a los fantasmas, tío. Es que no hay cosa que más odie, ¿eh? Todo este juego lo que más odie es esto. Mira. O sea, estaba apareciendo y ya la habías matado. Los de corazones. Ups. Lo uso, yo que más da. Quiero mi sala dorada al menos, ¿sabes? Me la ha jugado y no tenía que haberme la jugado. He hecho mal. Bueno, pero había que intentarlo. Ahora sabemos que no llega tampoco a dar al otro lado. Está con veneno, así que va a morir. ¿Me la juego aquí? ¡Ay, qué tonto soy! Me la juego... O sea, soy tonto. O sea, no se iba... No había forma posible de hacer un camino ahí. Pero me ha podido. He visto un cofre. Y me he lanzado. Me he lanzado por el cofre. A ver. Oye, no paran de darme y esto no puede ser. A ver. Odio estas salas. En realidad son las peores, ¿eh? Es que hacen cosas muy raras. Cuando hay varios pins a la sala hacen cosas rarísimas, tío. Tengo las lágrimas súper cortas encima. Ahí, ahí. Falta este. Es que hacen cosas rarísimas. No saben ni a dónde apuntar, para empezar. Es como que... No sé. Se retuercen. Vale. ¿Dónde coño está la sala dorada? ¡Quiero mi sala dorada! Joder, no. Bueno, envenenarles es enveneno, al menos. Aquí no está mi sala dorada. He hecho esto para poder hacer la dada por aquí yo, así. Me tenía que dar, tío. ¡Oh, no! A ver. O sea, yo que iba a haber más. ¡Oh, dos bombas! Perfecto. Podemos coger el cofre ese. ¡Oh! Ya empezamos a las dudas, tío. Lo siento, pero no. Prefiero... Moscas, arañas, mil veces. Las moscas se atraviesan. Las arañas, ¿no? ¡Joder! Ya podía traer tres bombas. Ya, soy un poco... ¡Ay! Me da pela. O sea, prefiero un cofre de estos. El otro también lo es, pero... daño. Pues me llevo el cuerno este. ¿Es daño gratis? Pues oye, me lo llevo, ¿sabes? A ver, que este es fácil. Por favor, aquí. A ver. Ah, no me ha roto las rocas, tío. Nada, no lo lleva a romper. Estaba intentando, pero... Tiene rango, por lo que veo. No ha raza donde quiere. Vale, pues tenemos daño. No tenemos el Eternal Life, pero... Prefiero el daño, sinceramente. Y... Estoy con la Eterna... El Eterno Interrogante. Voy a ver qué hay primero aquí. Una mierda para mí. Voy a coger lo otro y a ver... Con lo que me den, ¿qué hago? ¿Sabes? Aquí abajo. A ver, tío. Cómo odio estas hogueras. Me pongo tenso ya solo por pasar por ahí. Para empezar vamos a recuperar una bomba. Y hemos encontrado la sala secreta. Que eso no me lo esperaba yo. Cofre... Con monedas. Vale. Pues tenemos... Más bombas. Perfecto. Hasta luego. La, 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 la... La, 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 la... Vale. Pues vamos a... ¿Cuál era? Este, ¿no? No. Estaba... El mendigo estaba en dónde. Estaba por aquí. Y luego había ahí otra cosa para abrir con... Con algo. Va. Aquí, aquí está. Está... Además está el mendigo y está la piedra esa que quiero. No quiero matar al mendigo. Así que voy a ponerla ahí. Perfecto. Dame vida, ¿eh? Dame cosas. Otra mierda. Dame algo de verdad. Esto está mejor. Ahora. Lo aspiramos. Nos vamos a por el boss. Eh, la sala súper secreta está ahí. Y me queda una bomba. Esto es el destino. ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Cuántos tengo? Vale, cuatro de daña. Muy bien. Puta mierda. Para esto estoy una bomba. ¿En serio? ¿Really? Bueno, si me tocara el demonio. Ese de los corazones. Me lo traigo aquí. Ah, no. No me lo puedo traer aquí porque es la madre. Puta mierda. A ver, mamá. No me pegues mucho, ¿eh? Me quedo aquí. No me la juego, ¿eh? O sea... Hay que quitar un corazón esto. Y ya la madre me va a quitar bastante. No sé qué hace el azul. Bueno, porque la envenenamos y la envenenamos. Aunque sea solo un ratito, pues un ratito más que le estamos pegando, ¿sabes? Madre, 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 madre. Vale, esta creo que es la que invoca más. La azul es la que invoca más, pero seguro, vamos. Está invocando una barbaridad de bichos. De hecho, está invocando de cuatro en cuatro y eso la madre normal no lo hace. De hecho, no para de invocar. ¿Pero qué es esto? A ver. Calmames. Solo me han dado una vez y no me lo creo, o sea... Venga, 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 venga. ¡Buah! Lo he hecho súper bien. A la catedral nos vamos, ¿eh? Ha salido la sala del demonio, así que perfecto. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Oh! Segundo objeto de Gapi. Voy a usarlo una vez solo. Sí, una vez solo, porque luego ya el resto no me van a merecer la pena. Vale, tenemos dos objetos de Gapi. Al tercero, ya sabéis, si nos pueden salir... Tenemos todavía una sala del demonio más. Así que con un poco de suerte, ya sabéis. Bueno, una sala del demonio que salga naturalmente. ¿Vale? A ver si me entiendéis. Pues con el Joker podemos ir a cualquier sala del demonio cuando nos apetezca. Aunque en teoría no salieran. Vale. Eh... Quiero mirar una cosa. Vale. Tú, 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 tú. Te me decalmas, ¿eh, bicho? A ver. ¿Qué hace esto? Nada. No la usamos. Vale. Sale a esa altura, así que esta está aquí. Ay, no tengo bombas. Sigo intentando ponerlas, ¿sabes? Me voy por aquí. No sé yo si me he ido bien. Yo creo que sí. Porque está la sala de la supersecreta por ahí. Vale. Vale. Mira, bomba. Siempre estoy en la duda. En plan, ¿la uso para la secreta o la supersecreta? Pero bueno. Oh, qué bien. Esto te lo dan en el pacto con el... Con el demonio. O sea que la sala esta. En el pacto con el demonio, así que... Tachi, pistachi. ¿Vas a entrar aquí? Aunque... Nah, sabía yo que no iba a ser por aquí. Bueno, no pasa nada. A lo mejor si es por aquí la sala... Del... Del jefe, ¿eh? Pero... Mira, otra bomba. Perfecto. Vale. Tengo siete monedas. Eso puede significar... Tener un poquito más de vida. Así que vamos a ponerla ahí. Efectivamente. Perfecto. Como ya no vamos a necesitar las monedas para otra cosa. Bueno. Dos llaves por ocho monedas. No está mal. Pues las monedas no las vamos a utilizar para mucho, así que... Gracias. Fuerte, tío. Es enorme esta. ¿No me habían dado una bomba? Ah, pero la acabo de usar aquí. Estoy tonto. Pues nada. Deja de coberte mis cosas. Mira, aquí está la sala del demonio. Perfecto. Bueno, la sala del demonio. La sala del... Del... Del boss. Medio corazón. Que no nos vale para nada. Madre mía. A ver, hemos destrozado la vida en un momento. Media vida afuera. Pero es por un trinket. O sea... Teniendo en cuenta que es porque llevo este trinket que desbloquea hace nada. Si no... A ver. Esto es rango, ¿verdad? Sí. No nos ha salido a la sala del demonio, tío. Qué puta mierda. No pasa nada. Pues así, a pelo. Como lo llamo yo. Me están hablando por WhatsApp. Ah, no. Ha sido un Twitter. Ha sido un Twitter. Uh, uh, uh. Luego lo miro. No puedo ahora. Estoy grabando. Seas quien seas. Vamos a intentar romper las barreras. Ya está. Perfecto. Eh... Bueno, por aquí. Espera, ¿dónde está la sala supersecreta? Por ahí. Pues por ahí está el... Esa es mi teoría. Esta es mi gran teoría. Donde está la sala supersecreta, por ahí está el boss. Puede que no se... Tener nada que ver. De hecho, mira, por aquí no es. ¿Será por abajo? ¿Será por abajo? Te he dado la pinta. Pues tampoco por abajo. Me están trolleando mucho, ¿eh? A ver. No me han dado ahora mismo de milagro, ¿eh? O sea, no sois conscientes, ¿no? Ahora. Pues irá por arriba. ¡Pues a mierda, eh! Me ha destrozado el tonto este. De las lágrimas. A ver. ¿Será alguna piedra especial? No. Seguimos. ¡Che, che, che! Joder, tío. Es que no falla, ¿eh? Sí, sigue sonándome el WhatsApp. Pero voy a pasar un poco. Me imagino quién es. Y paso. Y no es el Twitter ahora. ¡Ay, ay, ay! ¡Mata, mata! Perfecto. ¡Maravilloso! Por aquí. Piedra especial por aquí. Sí, pero tengo bombas. Está ahí. Hay que acordarse que hemos visto una. ¿Por acaso nos dan alguna bomba? No puedo salir de aquí hasta que se vaya el charco ese. ¡Oh, bomba! ¡Perfecto! Vamos a la esta. Mira como llora. Aquí. Para mí. Soy una puta metralladora, ¿eh? O sea... Tiene que estar por aquí la... ...la final, ¿eh? Vale, vamos por acá, por ejemplo. ¡Qué asco de sala, eh! O sea, esto está arrincolado en un momentito, ni te da cuenta, además. Vale, perfecto. La sala súper secreta está ahí. Pero no tengo bombas, así que voy a pasar. Vale. 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 ¿Mi cubo de carne hace daño? No, pero que me toque sí, ¿sabes? O sea, es que soy tonto. A ver. Un cuatro paso. No sé ni lo que hace, pero se me olvida siempre. Y lo miro siempre, ¿eh? Después de las partidas, pero se me olvida. Soy así de tontín. Pues no estaba por aquí la sala. Fíjate. Ah, pues sí estaba. Es que tenía que haber ido hacia aquí. O sea, es que me lo decía. Mi teoría nunca falla. Vale, y ahora es cuando me tengo que poner yo aquí para que este muera. Y ya está. ¡Vamos! Allá vamos. Esto es difícil, además. Vale, perfecto. Me he movido muy mal yo ahí. Le he ralentizado, así que bien. O mal, no sé. ¡Oh! Esto de ralentizar me ha salido mal, ¿eh? Me ha quitado más vida la que me ha dado. ¿Algún corazón? No. Pues nos vamos para la catedral. Vamos muy mal, ¿eh? De... De... Bueno. Es que me falta la catedral y el cofre, ¿sabes? O sea, si me quedara solo la catedral todavía. Me estima con amnesia, ¿sabes? Vete todo por su saco, ¿sabes? Entiendo por arriba, pues porque me apetecía. ¡Joder! ¡Oh, no! Odio esta zona. ¡Joder, tío! Y me da... Y es que me doy solo. Me da solo ahí. Soy tonto, ¿ve? Tenía el gato y no lo he usado. Pero bueno, da igual, pero no lo he usado. ¡Hostia, cascada! ¡Abundancia! Vale. Esto duplica las cosas que hay en el suelo. ¿Qué es esto? No sabemos lo que es, ¿verdad? Lo que he dado, me cago en tu vida, ¿sabes? No quiero coger la píldora. Va por aquí. Nada a matar, ¿eh? Está complicada la cosa. Y aquí, porque no me están matando, porque me he metido detrás de las piedras. Si no, me lo habían reventado, pero bien. A ver. Estas me revientan. Ya lo digo, ¿eh? Estamos metiendo una palicita, ¿eh? Perfecto. Vamos. 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 Vale. Si encontramos una piedra especial, la podemos romper. Está bien. Uy, uy, uy. Estoy matando a este, porque me deja el suelo ahí y me va a no dejar esquivar. Entonces, pues, estoy intentando matarle, pero parece que le he matado antes al otro, sin querer. No sé qué es. Me voy a tomar porque voy mal. Buah, alnesia, me la pela. Ni que la pudiera ver ahora. Joder, sí que tiene vida este bichajo, ¿no? A ver. Va, dispara a los rayos hacia los lados. Eso está. Me cago en... Es que es imbécil, ¿eh? Vale, ahora tengo mucho daño, creo. Efectivamente. Si me dan, tengo mucho daño. Es lo que tiene el objeto este cogido antes. A ver. Por aquí, yo qué sé. Estoy esperando a ver si encuentro una piedra especial para romperla, ¿vale? Y con el objeto que tengo, que me ha dejado muerto, tío, esto. Con el objeto que tengo en la Q, duplicarlo, ¿sabes? Pero claro, ahora ya me compensa lo mismo la vida roja, ¿sabes? A ver si me dan un corazón también lo voy a usar. Dos bombas. Medio corazón, dos bombas. Esto queda mal. Esto suena muy mal, ¿eh? Además. Voy a duplicar esto, ¿eh? Para aguantar un toque, al menos. ¡Qué mal, ¿eh? ¿Por qué nunca puedo tener una buena run? Hace mucho que no tengo una buena run, ¿eh? O sea, las tengo, pero en mi otra partida, con la que no grabo. Entonces, pues, en plan, ¿pa' qué? No me jodas. Me iban a dar. Es que estaba cantadísimo y me iban a dar. A ver, aquí también tengo yo mucha suerte con los bichos que me están tocando, ¿eh? A ver. Y que no me están dando vida ni nada. Yo no sé. Estoy jugando en horror o algo así. En dificultad. Pero, ¿no sé, hay muy pocos corazones rojos? Todo lo que va de... Hola. Soy rico. Soy rico, pero no me sirve de nada, ¿sabéis? Bueno. Olvídate de sobrevivir aquí, ¿eh? Vamos. Me olvido, pero mucho. No sé ni cómo lo he hecho. Si no me dais vida, me va a dar una vez. O sea, voy a intentarlo, pero me va a dar una vez. Ya está. Ah, vale, que tengo para revivir. Se me había olvidado esto. No sé por qué, pero he cogido algo que me hace revivir. Así que vamos a intentarlo con una vida. Ah, no, callo, que soy Lazarus. Lazarus revive con una vida. Claro que sí. Pero me ha matado. Coño, Lazarus es a su pasiva. Y cuando renace, renace como un montón de daño. Pero claro, nah. Contra este hombre no se puede. Pues nada, que te decía. Espero os haya gustado muchísimo este vídeo. Así que dejadme un like favoritos y suscribíos a mi canal que subo a dos clics. Y ya me haces feliz. Me encanta esto. Y bueno, pues nos vemos mañana más y mejor. Chao. Adiós.